Ella baila en el tubo porque quiere una forrune Trabaja por lo suyo de lunes a lunes Se vuelve loca cuando bebe y consume Pero es mujer, ella no es inmune Cuando está sola, solo quiere que la besen y la amen Que está en pendiente de ella y que la llame No quiere que la celen y que la reclame Ella quiere hacer el amor Otra mujer se esconde, trae ese maquillaje Quiere romanticismo, con velas y masaje Sentirse amada, que le llegue en donde nadie le ha llegado Que la lleve pa' otro lado, la haga sentir especial Que la lleve a un viaje espacial Quiere sentirse flotando, pero literal Se cansó de lo material, quiere experimentar Quiere sentirse mujer No recuerda quien fue el ultimo que le hizo el amor Atrapada en un mundo donde todo es por placer Pero la rutina le cansó No tiene ya nada que perder Puso en venta sus sentimientos y todo por un sucio papel Ella busca atención, quiere una conexión Con alguien que le espere después del trabajo en su habitación Esta noche quiere pasión, no quiere usar condón Con la condición que después de la acción quede bajo su protección Dice que el amor es rudo, insistió y nunca lo cubo No he encontrado el hombre que confía en una mujer que baila en el tubo Pero no tiene apuro, trabaja muy duro para su futuro Te aseguro que un hombre que se asegura la conquista y resulta en un amor puro Pero no se pudo, porque nadie confía en ella porque tiene un pasado oscuro Eso es inmaduro, conozco malas que se han ensereado mi hermano, te lo juro Ella baila en el tubo porque quiere una forrune Trabaja por lo suyo de lunes a lunes Se vuelve loca cuando bebe y consume Pero es mujer, ella no es inmune Cuando está sola, solo quiere que la besen y la amen Que estén pendientes de ella y que la llame No quiere que la celen y que la reclame Ella quiere hacer el amor Estudia por el día, quien lo diría Que por la noche se desnudaría Pa' poder conseguir lo que quería Que ironía, no es feliz todavía Aunque tiene la cuenta llena, tiene el alma vacía Pero no es tan mala, solo que le gustan las cosas caras Tiene mala fama, por su estilo de vida nadie la valora Ella vive sola, le hace falta una compañía en su cama Ella quiere que la escuchen, quiere sentirse deseada Le tiran billetes cuando está bailando Y ella solo piensa en escapar de ese antro En una nota con un príncipe soñando Pero quiere dinero y sigue trabajando Estudia porque quiere un aforrume Trabaja por lo suyo de lunes a lunes Se vuelve loca cuando bebe y consume Pero en mujer ella no es inmune Cuando está sola, solo quiere que la besen y la amen Estén pendientes de ella y que la llame No quiere que la celen ni que la reclame Ella quiere hacer el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!